Solo por quererte a ti Sé que mi vida será así de esa manera Con este humo siempre Solo por quererte a ti Sé que mi vida será así de esa manera Con este humo siempre Esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño es una felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño es una felicidad Déjame volver quiero amanecer aquí en tus brazos Estando yo contigo es una felicidad Y déjame volver quiero amanecer aquí en tus brazos Teniendo tu cariño mi vida se alegrará Esta Navidad la quiero pasar contigo amor Estando yo contigo siento la felicidad Y esta Navidad la quiero pasar contigo amor Teniendo tu cariño siento mi felicidad Y esta Navidad la quiero amanecer en tus brazos Estando yo contigo es una felicidad Ay déjame volver déjame amanecer en tus brazos Estando yo contigo es una felicidad Déjame volver déjame amanecer Déjame volver déjame amanecer Déjame volver déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, negrona bella de mi amor Déjame volver, déjame amanecer Déjame volver, déjame amanecer Mi esperanza eres tú, mi año nuevo eres tú Déjame volver, déjame amanecer Gracias por ver el video